Cambiando de tema, una aparente violación ocurrió en un motel ubicado en el Cantón Milagro, provincia del Guayas. El fiscal del caso calificó de salvaje el ataque sexual denunciado por una joven que hizo la llamada al EQ911 solicitando ayuda de manera urgente. El principal implicado es el participante de un reality televisivo. Veamos. Una llamada al 911 aproximadamente a las 3 y 50 de la mañana alertó a la policía de una supuesta violación ocurrida en un motel del Cantón Milagro. Se logró obtener varias versiones de diferentes personas que habían estado en una discoteca, posterior se habían trasladado a este motel donde se pidió la presencia personal de criminalística PJ que hicieron el levantamiento de ciertas evidencias, vestigios, así mismo ciertos videos. Los presuntos implicados son dos hombres. Uno de ellos es participante de un conocido reality de televisión. Ambos fueron detenidos horas más tarde en Guayaquil. Son dos personas que yo consideraría que son unos monstruos. Son personas que han abusado de una forma muy grotesca de la víctima. Luego de la audiencia se determinó prisión preventiva mientras duren las investigaciones. Por el delito de violación los presuntos implicados podrían tener una pena de 19 a 23 años de prisión. Informó Lorena Vázquez.